¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo has ha ido? Pues muy bien, Jorge. ¡Qué bueno! Un placer tenerte con nosotros. No, al contrario, ya tenía muchas ganas de que me invitaran aquí al cabaret y nunca me había tocado. La juventud, necesitamos estos nuevos valores, ¿no? Sí, y es el primer PRIista que invitamos este año. Ah, mira, perfecto. Buen título, primer PRIista. Primer PRIista. Excelente. Bueno, ¿qué sigue siendo? O sea, ¿se queda ahí? Ahí me quedo. ¿Tiene su corazón ahí? Jorge, platícanos, ¿cómo están viviendo el proceso interno ahí en el Revolucionario Institucional? Pues mira, creo que es un momento bien importante en la vida del partido porque hace 16 años que no se llevaba un proceso como este. La vez anterior fue en 2003 aproximadamente, 2004. Y bueno, por primera vez después de ese tiempo se abre la consulta a la ciudadanía y a la militancia que van a definir quién va a ser nuestro candidato, al menos aquí y en 11, bueno, en 10 municipios más. Es una propuesta bien interesante porque viene desde el SENDEL PRI, desde el Nacional, desde nuestra presidenta Claudia Ruiz, que trae la intención de poder dialogar y escuchar. Ya regresó de España. Ahí andaba. Sí, no sé. Fue a presentar un examen, ¿no? Ah, ok, ok. Como el de Arturo Yáñez, bien difícilote. Bueno, fue su titulación en... ahorita no recuerdo si fue maestría o doctorado, pero bueno... ¿El de Arturo? No, el de Arturo. Ah, no, 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 no. El de Arturo fue un proceso interno que requerimos o que requieren más bien los aspirantes para poder postularse. Esto significa que cada candidato tendrá que conocer nuestros estatutos, nuestros principios y cuál es nuestro plan de acción, que eso es lo más importante. ¿Qué requerimos? Que, bueno, si militas en el PIB y quieres ser candidato, pues tienes que conocer al menos las bases de nuestra fundación o de lo que nos mueve como partido, lo que nos marca nuestras raíces para poder defenderlas, ¿no? En una contienda electoral. Hablabas ahorita de que el proceso hacía 16 años no se daba. Sí. Que es un proceso muy interesante. No comparte esa opinión. Y es que la realidad de las cosas es que es un fraude. ¿Por qué? Porque había determinado número de aspirantes a candidatos y al final solamente se inscriben dos. ¿Por qué solamente se inscriben dos de varios que había, de varios que querían o aspiraban? Bueno, habrá que preguntarle a los otros tres por qué no se registran. Yo te platico por qué no me registré. Tuvimos varias reuniones, tuvimos varios momentos de acuerdo, de pláticas, de poder definir cuáles iban a ser los requisitos para poder inscribirnos. Entre ellos, pues bueno, cada quien revisar cuáles son sus posibilidades o en qué piso está parado allá. Y en ese proceso de introspección personal, de revisión con el equipo, con la generación, yo no vi condiciones para yo registrarme. Veo que todavía hay un lastre que hay que poder trabajarlo y hay que tratarlo, pues tenerlo bien conscientes de que ahí existe. Pero creo que también es bien importante mencionar que para ser jóvenes necesitamos todavía un poquito más de trayectoria, un poquito más de trabajo en el territorio, con la gente. Para poder atacarlos. Creo que eso es bien importante reconocer esa parte y poder después decir, oigan, sigo aquí en el partido, voy a trabajar, me voy a abocar a buscar que el partido gane, que nuestros candidatos tengan posibilidades de competir. Y en ese sentido, pues bueno, es por eso que yo no me registro. ¿Había piso parejo para todos? Porque Lugo dijo que los chamaquearon, pero ¿tú sientes que había piso parejo para todos? Bueno, mira, Lugo mencionó ahí un par de temas de acuerdos, que es real, hubo un momento en el que se... Sí, ahí estuve en las reuniones, de que, pues bueno, al final no se cumplen, se iban a cumplir en las últimas 12 horas o poquito menos de tiempo antes de que terminara el registro, que terminaba el jueves pasado a las 6 de la tarde. Y eso no se cumple, ¿no? Creo que al final de cuentas eso no era restricción para el registro, sino más bien era un tema de generar un acuerdo de candidato único. Pero bueno, al final de cuentas creo que todavía puede suceder, ya no sabemos. Todavía falta un mes de proceso interno que generará muchos acuerdos, generará muchas discusiones, muchas variantes, equipos que jalan para un lado, equipos que jalan para el otro, y cada quien revisar hacia dónde tenemos que avanzar. Pero siempre con el mismo objetivo en común, que creo que tiene que ser el centro, no solamente de nuestro partido, sino de la política en general, que Durango tiene que estar al centro. La ciudadanía debe de ser lo que nos mueva a tomar una decisión en favor de la política o del candidato que se vaya a postular. Si sucede o no suceda, pues bueno, vamos a verlo. Creo que todavía van apenas un día de pre-campaña, ¿no? Jorge, ahorita tienes que ir a menos, ¿eh? Sí, ahorita tienes que ir a menos, y digo, por la trivia, la fecha me trae a memoria el origen del partido, ¿no? El origen del partido ha sido... ¿Sos te tocó, Leo? Bueno, vamos, vamos a ponerlo así, soy dinosáurico. Bueno, la cuestión aquí es, el PRI nace de la izquierda, nace con Plutarco, incluso con Álvaro Obregón, luego tiende a irse más a radical a la izquierda hasta llegar a ese extremo con, me parece que Echeverría, pasando por Alemán, López Mateos. Hoy, luego lo de Salinas, el neoliberalismo y toda esta etapa que acaba de pasar, ¿dónde están pisando hoy, ahorita que acabas de platicarnos, que necesitan una especie de refundación y de ganarse otra vez en tierra? ¿Dónde está el Partido Revolucionario Institucional? Bueno, si hablamos de izquierdas-derechas, actualmente el partido se presenta como un partido de centro-derecha. De centro-derecha. Que básicamente, pues bueno, está en el balance de ambas corrientes, ¿no? No se va a los extremos. Creo que sí es importante mencionarlo. Bueno, creo que mucho del tema del desarrollo de una ciudad, de un país, tiene que estar sí abocado, enfrentado o tratando de soportar el crecimiento económico a través de las empresas, a través del incentivo económico hacia el sector privado. Pero también no podemos ser ajenos a la pobreza extrema. Creo que 7% de la población en el país vive en pobreza extrema. En escasez, de hecho. Y casi la mitad, aproximadamente el 46% de los pobladores mexicanos viven en pobreza. Entonces, parte de lo que el partido propone es generar un suelo social parejo que nos permita a todos competir en igualdad y crecer en conjunto. No puede ser todo a dádivas. Es importante mencionarlo. Sí tendrá que haber, porque es imposible ir a una colonia y ver a una persona que vive bajo un techo de cartón. Sin agua potable. Sin agua potable, sin los servicios básicos, y ser ajeno a esa parte y irnos directamente a la iniciativa privada. Entonces, creo que sí tiene que ver un balance en ambos sentidos que nos permitan generarle a la sociedad un camino para su crecimiento. Entonces, creo que es ahí donde está centrado, fundado ahorita el partido, bueno, donde está, no fundado, más bien donde está centrado en este momento para poder generar ese cambio social que necesita. Bueno, pero el precio parejo no tanto, ¿no? Porque, pues, ser secretario de Estado con el PRI, sobre todo en los últimos decenios, pues, mano, te resuelve a la vida, ¿no? Pero hay otra cosa. Localmente, y yo creo que como nunca en su historia el PRI, tiene unas posibilidades de ganar, incluso menos, tal vez, que el año pasado. Claro, ¿qué podría ser rescatable de un proceso al que, de entrada, te van poniendo una friega y eso que todavía no inicia, ¿no? En el que seguramente no se va a ganar. ¿Qué puede salir de rescatable para el partido de este proceso? Bueno, pueden salir muchas cosas, hasta la victoria. Eh... No, no, bueno. No, ya hablando en serio. Tú me preguntaste que qué puede salir, ¿no? Creo que... Me sonó al cheno, hasta la victoria, sí. Sí, a la estrema. Pero bueno, mira, creo que después discutimos el tema de los salarios, que creo que es importante, porque mientras alguien lo trabaje y lo desquite, creo que es justo, ¿no? O sea, si alguien le dedica 20 horas de su vida al trabajo público, pues yo no veo mal que gane bien. Que sí veo mal, que gane de más y que no lo desquite y que tengamos problemas después, porque realmente nunca se realizó el trabajo. Eso sería mi posición, ¿no? O sea, tendría que haber un momento o un balance del trabajo, que se merezca ese sueldo, los funcionarios públicos. Y en lo otro, bueno, en todas las posibilidades, todavía falta que les pongamos caras a los candidatos de los otros partidos. Todavía están en el proceso de definición de sus candidatos. Y eso generará un movimiento de las encuestas o de la percepción ciudadana. Y sobre todo, volverá a hacer una evaluación sobre el trabajo que han realizado los partidos. Ahorita todo está en base a partidos, ¿no? Todavía no hay caras al frente. Ya cuando haya caras, creo que va a haber otro movimiento. Y después vendrá la parte de las propuestas. Creo que si hay un partido que se ha definido o que se ha mostrado siempre con un plan de acción mucho más fuerte y con propuestas mucho más contundentes, ha sido el Partido Revolución Institucional. Tiene más experiencia. Entonces, eso les permite generar un documento muy sólido de crecimiento para el municipio y para el Estado. Entonces, creo que eso va a ser un tema primordial en la contienda constitucional, que empieza ya hasta después de esta contienda interna. Primero la contienda interna un mes, otro mes de intercampañas y luego ya la campaña constitucional. Entonces, creo que durante ese proceso pueden suceder mil cosas. Entonces, falta ver cuáles van a ser los acuerdos, cuáles van a ser las alianzas al fin que se presenten para la contienda electoral. Y eso también va a sumar y restar. Creo que más de lo que podemos nosotros proponer será también la competencia interna. ¿Qué está esperando la ciudadanía? Creo que ya estamos cansados de las guerras sucias, ya estamos cansados de que... Sí, tocaste un tema. Muy interesante. Porque va a valorarse mucho esa parte de las campañas. Muy interesante. Pues es que va a valorarse mucho eso en las campañas. No se es malo, hacemos un corte y ahorita regresamos y continuamos con la respuesta. Y, por cierto, un saludo para mi abuelita Marisabel Arrieta, que nos está viendo. Saludos. A la que le guste, si no ya me... Aprovecho igual para las linduras de Don Vic, Cocina Económica Don Vic, ahí son nuestras fans. Ahí, las linduras de Don Vic. Un abrazo. Fan de Leo. Los mensajes del WhatsApp al 233-71-21. Ever, dígale a Jorge Herrera Castro que lo apoyamos. Y a los moreno cabareteros, saludos. Gracias, señor Piña. Gracias. Nosotros no nos apoyamos. Y que regresemos a las 9.30. Bueno, fue ahí. Señor Piña. Luego, luego. Felicidades a Jorge. Un gran muchacho con una escuela de su papá y un gran político. Felicidades y saludos. Jorge, bueno, también te ven acá en Facebook Live, Daniel González Ceniceros y Karen Ábalos Chaires. Saludos también. Gracias. Jorge, ¿qué se escucha mejor? ¿Prián o Primor? Yo creo que solo Pri se escucha mejor. ¿Sí? Y además de eso, porque... Le copió a... No se sienten... No se sienten mal de que nos abandonaron sus eternos compañeros de lucha. ¿El Verde y el Partido Uranguense? Bueno, esos partidos... No aportaban nada, pero ahí estaban siempre con ustedes, ¿no? Y ahora pues ya los cambiaron. Yo creo que hay que reconocer que sí han trabajado y tienen cierta estructura. No hay que menospreciarlos. También en algún momento se menospreció a Morena y velo dónde está ahorita. Entonces, creo que habrá que darle a todo su justo nivel. Y en el caso del Partido Verde y el Partido Uranguense, pues bueno, ellos están jugando sus cartas. Y evidentemente ellos tendrán que mostrar qué tan fuertes son para que las alianzas funcionen. En determinado momento, pues bueno, a nivel nacional, el Verde ya va directamente con Morena. Y eso, pues, ¿le servirá o no le servirá? Creo que le servirá para mantener el registro, para mantener cierta presencia hacia el interior de los municipios. Y ciertas cariugías. Y ciertas cariugías. Regidurías. Y en su futuro, pues, las diputaciones también, algunas plurinominales. Oye, Jorge, el tema de, pues, el dirigente estatal del PRI, que yo no lo he visto. Alguien, si lo ha visto, pues búsquenlo, ¿no? Tráiganoslo al cabaret para preguntarle. Ahí, doctor, plástico en la parte del PRI. ¿Ha habido una ausencia, no, del líder estatal del PRI? Yo creo que no. Hemos tenido, al menos yo sí lo veo muy seguido. Y genera, o él tiene la intención de generar diálogo. Eso es importante. Anteriormente, muchas de las decisiones o definiciones hacia el interior del partido iban ya bien amarradas desde arriba. Hoy no tenemos ni un presidente de la república, ni un gobernador, ni un alcalde, al menos aquí en la capital, que genere o se convierta en el primer PRIista del país, del estado del municipio. Y eso, pues, le da toda la libertad al presidente para él tomar decisiones absolutas. Y en vez de hacerlo de esa forma, ha generado o ha tratado de generar diálogo hacia el interior de los diferentes municipios. Al menos aquí en Durango Capital, en el proceso previo al interno que me tocó vivir, sí tuvimos mucho diálogo. Él, el delegado Roberto Padilla y la secretaria general del partido, Alicia Gamboa, que en su interés de generar cuadros o generar un proceso interno que nos permita trascender hacia la constitucional y poder ganarla, ha generado, pues, esa parte, ¿no? Una mesa donde nos sentemos a dialogar y sentemos a generar acuerdos. Hay que reconocer, y yo lo he mencionado en varios foros y en varias mesas, quizás no en televisión, pero que Enrique Benítez es una persona muy lista. Ha sido un presidente que le conoce al tema, le sabe al tema, y que puede generar esa ruta de crecimiento para el partido de donde estamos para arriba, ¿no? Eso creo que es importante. Pero no se ha notado tanto, ¿no? Y ahí empezó bien, empezó bien criticando. Sí, pero es que era mayoría en el Congreso. Es que, ¿qué pasó? Porque inicia siendo el presidente de un partido que es oposición en el Estado, inicia poniendo el dedo en la llaga, tocando, insistiendo con los temas necesarios, y de repente algo pasa, y ya guarda el siguiente para todo, y ya no lo vemos hablando de que falta obra, que falta esto, que falta... O sea, ya no hace crítica, ya no está en medios, ya no puede hacer oposición. Bueno, ¿desde qué momento identificamos ese momento en el que se retira del cuadro público? Creo que ahorita el momento es para ver a los candidatos, y justamente se retira para que los candidatos generen ese espacio de opinión, o generen ese movimiento. Pues si yo fuera presidente lo haría, a mí me interesa que mis candidatos ganen, él no está participando en la contienda interna, entonces creo que es un movimiento justo y necesario. Ahorita su interés primordial debe de ser hacia el interior del Estado, los municipios, los 11 municipios que van por elección directa, los 8 municipios que van por convención de delegados, y luego los 20 que van por comisión de postulación. Entonces, tiene mucha chamba. La realidad es que todo el trabajo... Anda ocupado. Anda ocupado. Yo veo también la Comisión de Procesos Internos muy ocupada, con mucho trabajo, con muchas reuniones, y eso pues evita que esté en el ojo público. Si es importante mencionarlo, creo que a casi tres años del gobierno actual, terminando el municipal y a la mitad del estatal, bueno, hay muchas cosas que señalar. Quienes serán los verdaderos jueces del trabajo que se ha realizado, tanto en el gobierno estatal como en el municipal, pues serán los ciudadanos. Creo que después de estos tres años, donde no hubo acuerdo entre ambos niveles de gobierno, pues hoy se empiezan a tender la mano ya en vísperas de una elección que más que como una paz, se ve como un movimiento político. Vamos a ver qué sucede. Creo que ya está muy rasgada esa relación en la que el mismo Acción Nacional pretende cerrarle por completo las puertas a nuestro actual alcalde y que, bueno, pues ya veremos qué jugada sale a través de Movimiento Ciudadano. Y la falta de resultados, tanto del municipio como del Estado, ¿crees que le ayude al PRI para sacar algo, lo que sea? Bueno, bueno, pues creo que le ayuda a todos y le perjudica a Acción Nacional. Definitivamente había una expectativa fuerte de la ciudadanía en general sobre qué cambios positivos íbamos a ver hacia el interior de nuestro municipio y algo que es real es que no hemos visto obras. Al contrario, hemos visto pleitos por obras. Entonces creo que eso hay que reclamarlo, hay que decirlo y hay que buscar quién sí tenga posibilidades de generar acuerdos tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal y no es necesario que sean del mismo partido. Hay que recordar... Inclusive hasta a veces es... A veces es mejor... A veces es mejor que a veces es que nadie haría más acuerdos con alguien de distinto partido. Claro, y habrá que revisarlo y habrá que ver cómo se... con quiénes son las caras que tengan las posibilidades de hacer esos acuerdos. ¿Cuál es la realidad? De 2000 a 2012 tuvimos un gobierno federal panista y nuestros gobiernos estatales fueron pristas. Y durante todo ese tiempo hubo muchas formas de trabajo, muchas obras, no solamente en la capital, hacia el estado, obras de comunicación, nuestro hospital general que tenemos ya también ícono en el norte. Que no lo equiparon, pero pues nos dejaron el edificio. Pero no, sí tuvo que... Lo inauguraron como tres veces. Hubo varios esfuerzos de equipamiento. Estuvo aquí el presidente de la República, entonces Enrique Peña Nieto, para hacer el compromiso para equipar el... Casi se salía de la velaria de los aventuras que le daban. Y también hubo varios equipos que no se tienen en todo el norte del país y que ha sido referente en nuestro hospital general 450 en todo el país sobre el desarrollo en tema de salud. Hace mucha falta muchas otras cosas. Creo que es un granito de arena para de ahí partir. Falta mucho tema de la capacitación de nuestros doctores, del personal, de herramientas, de hasta las mismas ambulancias para poder darle atención a toda la ciudadanía. Pero creo que va en camino. El comentario de la gente que nos ve en Facebook, mientras siga mandando Ismael, en el PRI Durango seguirá estancando. Se debe haber cambios desde la dirigencia. Ya ven, destetarse, dice, de esos políticos que dañaron a Durango. Nacho Calderón dice, saludos Jorge, el PRI se lo tienen que entregar los jóvenes. Stephanie García, gracias también por comentar. ¿Y dónde está la armadura de OVNI sano de autos en Durango? Es que era nomás y ganaba. Sí, 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 sí. No, bueno, son los comentarios. Nomás y era y ganaba. Justo, para rematar ese comentario, ahorita nos acabas de decir, de hablar sobre el papel y la obra de Benítez. ¿Sí tiene las manos libres? O sea, porque se acusó desde que el centro lo tenían cooptado y no había apertura a la militancia por eso. Sí, sí, sí hay esa apertura. Pues bueno, habrá que preguntárselo a él, ¿verdad? Yo sí veo que hay una apertura. Si tú me das permiso, lo invito. Sí, no, por favor. Y a ver qué nos dice. Pero yo creo que tiene toda la disposición de hacerlo. ¿Qué creo que es importante? Primero tenemos un liderazgo a nivel nacional. Que es Claudia Ruiz. Que ahorita es la que se dirige. De Salinas de Gordo. Es la que está en el cargo, ¿no? Pero debe que sea líder. Pues ella es la que ahorita está de líder dentro del partido. En el estatal está Enrique Benítez. Y que son los dos que están tomando decisiones. Luego, nuestra estructura es bien grande. Y dentro de ellas, pues bueno, también está la CNC Nacional. Donde milita y la preside un duranguense. Que es el contador público Ismael Hernández de Eras. Y es agricultor. Bueno, él nació en la CNC, allá en el municipio del Mezquital. Empezó en la vanguardia juvenil agrarista. Y luego fue creciendo hasta ser dirigente estatal. Después gobernador, senador, diputado actual. Entonces, bueno, pues él tiene una trayectoria bien grande en el estado. Que él decida todo lo que sucede en Durango, lo dudo mucho. Él tendrá... Pero si hará influir, ¿no? Definitivamente tiene que tener voz. ¿Por qué? Porque es un exgobernador. No solamente es el único. Hay muchos exgobernadores que tienen voz y voto hacia el interior del partido. ¿Por qué? Porque ellos forman parte de un equipo que conoce y supo cómo se gobierna. Entonces, hay que preguntarles. Y hay que saber, reconocer cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los errores. Tomar lo bueno y quitar lo malo. Eso es lo importante. Sucede en la iniciativa privada, en los gobiernos, hasta en la familia. Tú le preguntas a tu abuelo, le preguntas a tu papá, habrá hecho cosas buenas, cosas malas. Solamente quien está en el momento las definirá y decidirá y será juez de qué fue bueno y qué fue malo. Creo que hay que tomar lo bueno, quitar lo malo, reconocer que sí se han hecho errores o que se han cometido errores. Y poder decir desde nuestra trinchera en este momento, decir, oigan, pues bueno, vamos a remediarlos. Esto no puede volver a suceder. ¿Qué sería lo más triste de la historia? Que se tache a otros ciudadanos, militantes, PRIistas, de errores que ellos no han cometido o que no hemos cometido. Creo que eso es lo más riesgoso que pueda suceder, porque ni debe suceder en Acción Nacional, ni en Morena, ni en ningún otro partido, sino que cada quien tendrá que generar su propia propuesta. Pues muchísimas gracias, Jorge. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pues luego me debes otra media hora. Ya tenemos que hacerle el espacio a Salvador Mercado, que ya no viene despacita. Esperamos que hoy venga bien. Saludos a Salvador. Gracias, Jorge. Un placer con el auditorio por el espacio. Nos vemos la próxima semana. Padrísimo platicar con Jorge. Muy buenas noches. Se queda con Salvador Mercado en segunda edición de Noti12. Abrazo a las linduras de Don Vic. Muchas gracias. Sigue. Y es que lo lamentamos la asuncia. Y es que lo lamentamos la asuncia. Trasadamos a la asuncia. ¡Qué del paciente! Un placer sobre el espacio. ¡Qué del paciente! La asuncia. La asuncia. La asuncia. Y es que lo lamentamos la asuncia. Y es que lo lamentamos la asuncia. ¡Gracias!